¿Quién es Bartolo? ¿Quién hay detrás de la mula Francis en realidad? Este tipo de preguntas que indudablemente son importantes Pero hoy nos acompaña una invitada Se llama Felipa de Bustamante y Carroceras Buenas noches Buenas noches Cuéntanos Felipa Buenas noches Porque lo ha pasado muy mal Y ha sufrido en sus propias carnes Posiciones Posición Posiciones Poseso ¿Sí? Poseso Vamos que yo me pongo muy mala Es lo que me pasa a mí Esto me sucede a mí desde hace ya un tiempo Todo empezó Hace años Cuando estaba a mi casa Una noche con mi marido Siendo el amor Estaba realizando usted según me cuenta El amor Estaba realizando el amor El amor Cuando de repente le sucede esto ¿Qué ocurre? Cuéntenos Pues me posició el muñeco de José Luis Moreno ¿Y cómo ocurre en realidad? ¿Qué es esto? Entonces empecé a poseerme Moverme la cabeza Así como empieza el muñeco Son los tres movimientos que me da antes de la posición ¿Su marido asustado supongo, no? Mi marido sí Mi marido los tenía por pendiente ya ¿Y qué ocurre? Y me puse encima de Encima de su estómago Costillida del todo A la voz de Toma Moreno Toma Moreno Toma Toma No, padre Sigue, sigue Toma Moreno Muy mala Nos pasamos fatal Los niños despertados Los niños, ¿eh? En el pasillo Los niños llorando Los niños Mi mamá está mala Mi madre está mala Mi madre está loca Yo encima de mi marido Toma Moreno Toma Moreno No es ningún disgusto Muy mala Sin embargo, sabemos que este tipo de circunstancias no es cierto Se han repetido en usted ¿Qué otras alteraciones ha sufrido usted? El problema que tengo ahora más grave es que estoy Imposidida ¿Pos eso? Porque tengo un psicópata muy malo, muy sinvergüenza dentro de mí ¿Pero y qué amenazas recibe? Me siento amenazada por mí misma Vamos, que me mando anónimo yo mismo Yo me escribo los monónimos Y me los mando Y yo tengo un mala leche escribiendo, ¿eh? Pero como soy el otro en este momento Yo me quiero matar a mí misma Y yo tengo muy mala leche Porque si fuera a decir Yo no tengo mala leche Pero yo tengo muy mala leche Y yo voy por el pasillo de mi casa Y voy a pegar a la pared Porque es que yo soy muy leccionera Y me voy a meter una puñada a trapera cualquier día ¿Y usted tiene, claro, un ataque por la espalda suyo? Coño, en casa tengo que cortar en la cocina la carne a bocado Porque como tengo el cuchillo me lo clavo Me proceso yo misma Me proceso que ese me empieza Me proceso Y me clavo los cuchillos Bien, eh... ¿Tú sabes lo que hace un bocadillo de jamón a bocado? Porque no puedo tener cuchillo ni de nada Bien... Me tengo miedo Que me vienen las posiciones Bien, indiscutiblemente este es un tema de... Indiscutiblemente... Es que no, que somos como los otros hombres Pues entonces no tiene importancia Pero yo llevo farda hoy Bien, eh... Me está posiciendo ahora, eh Vamos a intentar despedir el programa... Vamos a intentar despedir el programa deseándole a... Ciertamente estos desarreglos deben suceder y más en un programa indirecto Vamos a intentar entrar en un estado de relax Así, poco a poco Se va relajando Se va relajando Estupendo Bien Vamos ahora, eh... Indiscutiblemente a despedir el programa Son cosas que... ¿Cómo despedirlo? ¿Pero tú no me vas a curar a mí esto? Pues se la ha pasado ya, está más calmada Pero me puede venir otra vez Bien, luego si quiere fuera de cámara y intentamos... Ahora mismo Doné, pero hay más gente que me están haciendo señales... Me están viendo en mi casa ahora mismo Tenemos que... Tengo que llegar yo y tener mi gente convencida Tenemos que... Porque mi marido es de los de Roquefelle Los niños ni se arriman a mí Bien, luego si le parece fuera de cámara Acá tenemos que... ¡Ahora! Bien, vamos a... Que me dan las limitaciones Cuando me dan las limitaciones me pongo malísima Vamos a despedir el programa No duden en llamarnos si tiene algún programa ¿Saben qué? ¡Ahora! Estamos... Señora Señora ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace, señora? Despedimos el programa hasta la semana ¡No, no, no! Señora ¡Vaya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vaya! 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 ¡Gracias!